pues ya estoy aquí con todos ustedes ya regresé para comentar más vídeos en esta ocasión amigos estoy un poco molesta por algo que vi y fíjense que en uno de los canales grandes del jabalí hay una integrante de la cual yo ya he hablado que se le dice en china que tiene canal por cierto y que ayer hizo o antier hizo una publicación muy desagradable para mí por lo menos para mí sí y siento que también para muchos compatriotas esta mujer se atrevió a poner una publicación donde pone la bandera de guatemala muy respetable con una corona y la de méxico le pone se cayó y se ve como va cayendo mi bandera a mí fíjense que en la escuela me enseñaron a respetar los símbolos patros no nada más los de mi país sino los de cualquier país los símbolos patrios se respetan las creencias se respetan así fue como me formaron a mí las personas algunas no se respetan porque se lo gana pero la mayoría sí cuando en este canal yo no he visto que el dueño le haya exigido a esta mujer dar una disculpa pública a pesar de que la mayoría de las personas que ven sus canales son mexicanos y también de los que donan tristemente dieron una es una disculpa muy ligerita sin darnos la importancia que nos merecemos compatriotas ella se justificó que fue su hija mentira porque la señora se ha vuelto muy altanera yo he comentado en vídeos que le estaban haciendo la casa y que cuando la terminaran iba a aparecer el marido y así fue así es el marido ya apareció ahora ella es espota ahora ahora ella contesta de pues a mí me manda el que quiere donarme y el que le nace del corazón yo no ando pidiendo cuando no es verdad pero bueno no importa aquí lo que ella está haciendo es demostrarnos lo ignorante que es la falta de cultura que tiene porque eso no se hace yo sí reconozco he hablado mal de algunas personas del jabalí del rosario pero también les he dicho no todo guatemala es el rosario o el jabalí también les he dicho que en guatemala hay gente que trabaja que le gusta trabajar que no le gustan las cosas regaladas que sale todos los días a conseguirse su futuro y que se lo ganan honradamente y gente estudiada gente preparada gente de valor gente que vale la pena porque tampoco vamos a tachar a todo un pueblo por unos cuantos que están acostumbrados a vivir de las ayudas y de los apoyos verdad pero qué decepción qué decepción qué tal parece que estos canales grandes del jabalí que no voy a decir guatemala voy a decir jabalí como que han agarrado cierto coraje contra nuestros compatriotas que les mandan sus donaciones porque como dice marta a saber pero creo que ahora sí esta señora se pasó de la raya y se pasó de lista y por lo menos amigos yo no pienso volver a ver a ver un vídeo donde salga esta persona porque no se merece que le dé mi vista y mi like y si todos hiciéramos lo mismo veríamos cómo va a salir el dueño del canal y le exigiría que se disculpara como debe de ser ante los mexicanos le agradezco mucho al canal de blogs blogs de la china la china blog la chinita blogs algo así una señora que también hace unas críticas muy bonitas sentada como yo y que nos pidió disculpas a pesar de que ella nunca nos ha ofendido ni se ha expresado mal de nosotros le agradezco mucho señora su educación le agradezco mucho la manera en que usted se expresó del pueblo de méxico porque si así tal y cual usted lo dijo así somos los mexicanos qué lástima que el dueño del canal donde está la integrante que nos ofendió no se haya manifestado pero no solamente ofendió al pueblo de méxico también lo ha hecho con el pueblo y con la bandera de colombia así es que dueño del canal yo no sé qué está usted esperando les pido una disculpa por mis perritos que están ahí ladrando aquí no sé pero están ladrando a ver permítanme tantito amigas permítanme voy a tener que pausar el vídeo perdón amigas pero mis perritos estaban ladrando mucho pensé que era mi príncipe que había llegado por mí porque me lleva de rumba bueno amigas pues ya una vez desahogado esto ustedes compatriotas hagan lo que quieran hacer yo por mi parte no vuelvo a ver un vídeo donde salga esta mujer nunca jamás en la vida y espero unas disculpas sinceras por parte del dueño de este canal aunque no haya sido él el que nos ofendió pero él es el que paga la nómina de esta persona que no entiende que si nosotros no vemos los vídeos no comentamos y no damos like el sueldo de ella no sale pero en fin ahora quiero dar porque hoy es el vídeo de las aclaraciones y las justificaciones antes que nada miras me siento muy avergonzada ayer un canal me mandaron un enlace donde hizo una analítica a su manera nada más que esta mujer se le olvidó que yo gano en pesos ella gana en dólares también se le olvidó que a mí me hacen pagar impuestos para el tío sam porque nadie se libra de eso y que también pago impuestos sobre eso que yo recibo en mi país entonces si a la cantidad que ya mostró que no sé si la tenía en pesos o en dólares porque la verdad ya ni me interesó y lo quité y dije yo les voy a dar a los que de veras tengo que darles una explicación que son a mis seguidores a ellos les voy a explicar qué está pasando creo que fue uno de los meses un poco más altos porque a veces nos pagan bien y a veces nos pagan menos dependiendo la temporada y los números de anuncios que salgan en los vídeos y del número de suscriptores por el número de suscriptores que yo tengo a mí me dan dos dólares por cada mil reproducciones hay canales más grandes canales más grandes que si les llegan a pagar hasta ocho dólares por cada mil pero en mi caso no porque apenas si estoy llegando a los diez mil entonces todavía no es tanto hay canales donde ustedes pueden entrar y preguntar que se dedican a informar cuánto gana ciertos youtubers que a mí todavía no me tienen reconocida porque todavía no pasó de los diez mil verdad entonces ellos saben que mi sueldo es muy poquito y para qué para que lo se muer toman la molestia además de que la cantidad no siempre es igual a diferencia de esta señora que decía que a mí me iba mejor que a ella ella nada más paga impuestos en eeuu no como yo que pago en dos países y con la diferencia de que ella sí puede demostrar gastos en eeuu y yo no por lo tanto el tío sam y las que viven allá no me dejarán mentir que si les devuelve parte de los impuestos pagados a mí no me devuelve nada porque obvio no puedo comprobar nada porque yo no soy una persona fraudulenta que esté pidiendo facturas a otras personas que van allá para poder hacer una declaración no no es mi estilo nunca lo voy a hacer en mi país pues tampoco me regresan un peso pero no hay problema aquí lo importante es que yo vengo y me divierto con ustedes y que gracias a dios he conocido amigas muy sinceras muy leales gente que vale la pena gente cariñosa gente que me hace sentir acompañada y gente que piensa muy bien eso es lo que realmente me importa y me interesa les decía que estaba yo avergonzada porque pues 500 dólares las que vienen de eeuu saben que con 500 dólares al mes no se vive entonces van a decir ay no pobre lily block y bueno y si a eso le agregamos que el tío sam cada mes me quita los impuestos porque ahí dice menos impuestos del tío sam verdad bueno no en la analítica que a ustedes les enseñaron sino en la que yo tengo de mi canal ahí me dice porcentaje de lo que vas a recibir cantidad de lo que vas a recibir aproximadamente menos impuestos impuestos entonces pues bueno aparte de eso yo no tengo por qué publicarlo pero mis seguidoras lo saben y me han venido a cuestionar que yo no ayudo si se ayudo pero no lo hago público no tengo por qué levantarme el cuello porque además yo no pido nada en mi canal lo que yo quiera dar lo que yo quiera donar de que sale de mi corazón y las cantidades que salen de mi corazón pues discúlpenme pero no tengo por qué decirles porque no pido si yo pidiera si yo les dijera denme para ayudar entonces tendría que demostrar que le hago ese dinero pero mientras yo lo gane poniendo mi cara diciendo mis tonterías pensando qué burrada voy a decir hoy o mañana pues creo que no tengo por qué justificarlo ante nadie amigos y bueno pero esto sí quería hacerlo porque a mis seguidoras a mis verdaderas seguidoras cualquier duda que ustedes tengan con confianza ustedes tengo un número de whatsapp en mi comunidad ustedes pueden mandar un mensaje privado oye lily quiero saber esto quiero saber cuánto te pagan de tu pensión porque yo soy pensionada y yo vivo de mi pensión cuánto recibes de tu pensión cuánto pagas de impuesto lo que ustedes quieran saber miren con la cara en alto yo les contesto la verdad a mí no me gusta estar haciendo polémicas pero créanme que hay veces que uno tiene que contestar porque la gente es tonta que no se da cuenta que no habla uno de un canal sino habla uno de los personajes o de esa gente aprovechada que se quiere aprovechar de los corazones buenos no del mío porque el mío no es tan bueno como me lo han venido a decir no es tan bueno pero no me importa pues así soy no todos somos santos verdad así es que soy pecadora soy terrenal pero también soy hija del padre celestial también y de repente tengo cosas buenas y de repente cosas malas y les digo ustedes saben que a mí no me gusta entrar en polémica con los canales pero hay veces que es necesario defenderse porque entran y le pican a uno la la cresta y más cuando uno no ha hecho nada cuando uno tiene su conciencia tranquila y están muele que te muele que te muele por el hecho de ser mujer porque con los hombres no se pone porque con el canal grande que también le ha dicho cosas no he visto que le que le diga nada ahí si dice ay vamos a dejarlo este dejemos las cosas así ¿por qué? por miedo sin embargo conmigo y sin siquiera tener pruebas ni ver los videos él me da hasta la yugular no señores pues tuve que sacar mi casta tuve que sacar mi casta porque yo lo que hago mal lo reconozco porque a mí me enseñaron que tampoco tiene nada de indignante el decir perdón me equivoqué y si no me equivoqué pues no digo perdón me equivoqué digo tengo la razón o digo por qué no pido una disculpa pero si me equivoqué créanme que me voy a disculpar si ofendo a alguien sin que se lo haya ganado créanme que también lo voy a reconocer porque así soy yo así así como el video que mostró vlogs de la chapincita o chapincita vlogs algo así se llama el canal perdóneme usted por mi mala memoria así somos y no le tengo miedo a nadie y a mí nadie me amedrenta y yo no tendré ranchos no pero vivo muy feliz amigas vivo muy feliz y afortunadamente fíjense pues de aquí es muy poquito pero me alcanza para ayudar a quien yo quiero ayudar y aparte pues tengo mi pensión con la que vivo modestamente pero vivo tampoco voy a lugares muy lujosos donde digo ay voy a gastar tanto o me compro ropa muy fina o como en lugares carísimos no amigas no yo llevo una vida normal tengo un carrito modesto que me lleva a todos lados en buenas condiciones sí no es viejo es nuevo pero no me deja tirada tengo dos hijos maravillosos que me ayudan y muchas de las cosas que tengo pues es gracias a mis hijos y bueno amigos pues nada más eso quería decirles yo me despego por el momento pero los veo en un próximo video adiós gracias a todos gracias a todos